En un evento virtual, hace pocos días se realizó la presentación de Ecuatoriana Airlines, que es la nueva aerolínea nacional que iniciará operaciones con una flota de aviones de última tecnología y seguridad durante el último trimestre de este año. Nuestra reportera Andrea Camacho nos da toda la información. No se la pierdan. Ecuatoriana Airlines es la nueva y única aerolínea con bandera de Ecuador que busca transmitir la esencia de lo que somos como país a través de su imagen corporativa, servicio aéreo y filosofía empresarial. Su visión es generar el encuentro y la reactivación económica del turismo, negocios y comercio a nivel local en medio de la pandemia. Inicialmente queremos empezar con la conectividad doméstica que tanto falta en el país para generar más empleo y reactivar la economía, para luego seguir con vuelos transfronterizos, regionales e internacionales. Esta es una inversión que con esfuerzo hemos hecho porque estamos seguros que traerá muchos beneficios para el Ecuador. Creemos que la reactivación económica depende de todos. Y en el inicio de las operaciones ecuatorianas no solo conectará al país y su gente, sino que también impulsará negocios. Tienen previsto iniciar sus operaciones en Ecuador a finales de este año, en una primera fase con vuelos nacionales desde Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, Loja, Manta, Lago Agrio, Coca y Macas. Las tarifas aéreas revolucionarán el mercado local, brindando la posibilidad a los clientes nacionales y extranjeros de viajar a precios competitivos. Tenemos movilización segura y confiable a bordo de aviones de última generación a un costo accesible y ofrecemos además experiencia VIP en cada uno de nuestros vuelos cuando usted viaje en cualquiera de las clases a cualquier destino que ecuatoriana lo lleve. Con su creación se generarán 110 plazas de trabajo directas y 250 de manera indirecta. Otro de los pilares de la aerolínea será la igualdad de género, por ello tendrá al mando de las operaciones aéreas a la primera piloto ecuatoriana Raquel Sierkovich. Todos sabemos que existe un techo de cristal que no permite a las mujeres acceder a puestos ejecutivos en las distintas empresas. Ecuatoriana Airlines quiere romper ese techo de cristal, dándole oportunidad a la mujer ecuatoriana para desempeñarse en los distintos puestos gerenciales y de capturas que existen en la carrera de visión, y que lamentablemente siempre han sido reservados para los hombres. En el evento de presentación, la compañía también indicó que han establecido importantes alianzas estratégicas con empresas de turismo a nivel internacional, para así atraer visitantes al país que puedan recorrerlo en sus aviones de manera cómoda y segura.